Amada familia, todo en el corazón de Dios con mucho amor diciendo, aliméntame Señor con tu palabra, aliméntame con tu verdad, enséñame a vivir con tu palabra, guía mis pasos con tu palabra. En el corazón de María Santa, quiero escuchar tu divina palabra Señor. Amén, amén, amén. Amada familia, hijitas de Dios, hijitos queridos de Dios, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la diera y mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esté usted de acuerdo con todo lo que hacen en el mundo y con todas las leyes que saca el mundo y en especial todas estas leyes modernas que van contra la familia, que van contra la verdadera y sana sexualidad, que van con leyes que van contra la vida, leyes que destruyen la vida ya de los ancianos. ¿Está usted de acuerdo con todo eso? No diga nada. No diga nada en su propia casa ante los pecados de los demás, ante lo que haga el esposo o la esposa, o como dicen por ahí, quédese callado y no diga nada. Coma callado y no diga nada. No le diga nada a sus hijos, porque salen a vagar, a andar con falsas amistades, a hacer lo que quieren, a llegar a la hora que quieren, a vivir en unión libre, a emborracharse, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo con todo eso y no diga nada? Y todo el mundo lo aplaudirá y le dirá, muy bien, es que usted es moderno. Es que usted no se mete en la vida de los demás. Es que usted viva y deja vivir. Así es que hay que hacer en esta sociedad. ¿Está usted de acuerdo con todo eso? Y nadie le molesta la vida. Nadie, nadie. Más aún irá usted a la moda de lo que va el mundo. Irá a la moda de lo que el mundo desea. Y más aún, para ser más claros, y el diablo y los demonios la aplaudirán por estar haciendo lo que ellos quieren. Lo que el demonio, el mundo y el placer desean. Lo que el pecado quiere, reinar y reinar. ¿Está usted de acuerdo con todo eso y nadie le va a molestar la vida? No diga usted nunca la verdad, haga trampa. Diga mentiras, hable mal de los demás, emborráchese. Cometa actos impuros. Acepte todas las aberraciones sexuales de este mundo. Hombre con hombre y mujer con mujer y todas esas cosas. Y diga que eso es normal. Y todo el mundo le va a aplaudir. Y los demonios le aplaudirán. Y más aún, los demonios pues irán a vivir a su casa también. Porque como usted está de acuerdo con todo lo que ellos quieren y sus leyes malvadas, pues nadie le va a molestar la vida. Al pecador, ¿quién le molesta la vida? Si hace lo que le da la gana. ¿Está claro eso? Claro, muy claro. Pero empiece usted a convertir su vida y a actuar como Dios quiere. A poner a Dios en el primer lugar de su vida. A poner la verdad en el primer lugar de su vida. A santificar a Dios en todo lo que haga y lo que viva. A luchar por una familia como Dios manda. A respetar la vida y a luchar contra el asesinato. A respetar su cuerpo y hacer que se respete en su casa. A ser justo. A ser justo con los demás. Empiece usted a respetar la vida de los demás y a no hablar mal de nadie. Empiece usted a no desear a quien no debe y lo que no debe de nadie. Empiece usted a luchar por su conversión y problemas, dificultades, persecuciones, calumnias, chismes y miles de cosas más se vendrán contra usted. Porque el demonio lo tendrá en la mira y la gente malvada la tendrá en la mira y en su propia casa. Los de su propia casa lo tendrán en la mira. Más aún en la propia iglesia. Cuando usted empieza a vivir la verdad, a defender la verdad, a luchar por la verdad, a respetar al Señor en la Santa Eucaristía, a postrarse ante Él como Él se merece, y lo van a criticar, a perseguir, a calumniar y a hablar mal de usted. Hasta en la misma iglesia, los mismos pastores, que se supone que son los que defienden y viven la verdad, se podrán ensañar contra usted para que lo sepa. Así que si usted quiere convertirse y luchar de verdad por amar a Dios y por ponerlo en el centro de su vida, pues prepárese para que lo persigan. Como a San Juan Bautista, que le dijo al mismo rey, eres un adúltero y te llevaste la mujer de tu hermano y estás en adulterio. Y eso es grave ante Dios y te vas a condenar. Lo metió a la cárcel, lo metió a la cárcel. Y la maldita mujer con la que estaba viviendo Herodías, pues encontró el momento oportuno para decirle, déme la cabeza de Juan el Bautista. Y así es la hipocresía, la falsedad y la maldad. Así que si usted quiere vivir la verdad y quiere mantenerse en la verdadera verdad, en la verdadera verdad, como manda la Sagrada Escritura y el magisterio verdadero de la iglesia, pues prepárese para que quieran hacerle daño. Si usted va en proceso de conversión de verdad, en proceso de conversión de verdad, con humildad, con amor y con entrega, como Dios manda y usted quiere vivir la verdad de Dios, prepárese para que lo persigan en su propia casa, su propia familia, su propia mujer, su propio marido, sus propios hijos o sus propios padres. Es que el que quiere vivir la verdad de Dios, tiene que prepararse para la prueba. San Juan Bautista predicó la verdad, vivió la verdad y le cortaron la cabeza por la verdad. ¿A usted todavía no le han cortado la cabeza? Todavía no. Quizás más adelante nos corten la cabeza por causa de la verdad, como dice la palabra. No le preocupe eso. ¿Sabe qué le debe preocupar y ocupar a usted? Amar a Dios y caminar en la verdad y en una conversión verdadera. En una conversión verdadera, con humildad y con entrega, como Dios manda. Así que siga caminando. Preocúpese si usted cae en las mentiras del mundo, en las falsedades del mundo, en los enredos y astucias del demonio, en pecar y pecar como quiere el diablo y como quiere el mundo y el placer. Eso sí, preocúpese, porque va camino de perdición. Por eso Dios nos llama, como a Juan Bautista, a ser verdaderos, a vivir la verdad y a caminar en la verdad. Y Dios nos guiará. No nos preocupemos. No nos preocupemos. Como dice la santa palabra, no te preocupes por los que matan el cuerpo. Preocúpate por el que puede llevar cuerpo y alma al infierno. ¿Está claro? Esa es nuestra lucha. Viva y luche por la verdad. Viva y luche por la verdad. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No se preocupe por los que le persigan. Si usted va en camino de conversión, siga con humildad, postrado a los pies del Señor, siendo ejemplo y testimonio y luchando contra sus pecados, contra lo que quiere hacer daño y vivir la verdad de Dios y siga su camino que va para el cielo. Siga su camino orando y luchando. Pero no se deje vencer nunca como Juan Bautista que hasta la muerte predicó y vivió la verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todo, Señor, quiero amarte de verdad. dame tu presencia. Que tú seas mi camino. Que tú seas mi verdad. Que tú seas mi vida. Algún día me iré de este mundo y deseo llegar a la eternidad. No permitas que me quede en este mundo viviendo sus mentiras y falsedades. Haz que viva tu verdad. Aunque me duele el alma para poder llegar algún día al cielo. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y que el Señor les conceda su poderosa bendición por medio de la Santísima Virgen de San José para su vida y sus hogares. Que le conceda bendiciones a todos los enfermitos y a todos los que necesitan liberación de los enemigos. Que el Señor perdone a todos los agonizantes y tenga misericordia de los que han muerto y de las almas del purgatorio. Que el Señor nos dé su poderosa bendición por medio de los santos ángeles con la protección de San Miguel, San Rafael y San Gabriel. y que el Señor nos ayude por medio de todos los santos y santas con los apóstoles y nuestros patronos. Y que el Señor derrame poderosas bendiciones sobre todos nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y siempre oren por nosotros los sacerdotes que tengan la seguridad de que nosotros y yo personalmente oro por sus intenciones. Amén.